Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Un Café Bilingüe, Please. Hoy tenemos nuestro Storytime, Capitán Billy, por Alexandra Arangos Gilma. Hola, soy el Capitán Billy y me encanta volar por el mundo, los idiomas, tener amigos suricanos y aprender sobre sus culturas. Cuando estoy en Colombia, saludo a mis amigos, ¿qué hubo pareceros? Cuando estoy en Chile, saludo a mis amigos, ¿cómo estáis? Cuando estoy en México, saludo a mis amigos, ¿Qué onda, mis carnales? Cuando estoy en Perú, saludo a mis amigos, Habla de causa. Cuando estoy en Argentina, saludo a mis amigos, ¿qué hacen? Cuando estoy en Costa Rica, saludo a mis amigos, hola, ¿pura vida? Cuando estoy en España, saludo a mis amigos, hola, tíos, ¿qué tal? Lo que he descubierto es que aprender los regionalismos, acentos y las variaciones de cada idioma es una tarea de nunca acabar. Pero lo más importante es tener el apoyo de mis amigos para aprender y poder comunicarme con ellos. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo saludar a tus amigos en aquellos países que deseas visitar? Y este es el fin de nuestro cuento, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse a nuestro canal Un Café Bilingual, please. ¡Suscríbete al canal!